Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo adentro Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo adentro Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo adentro Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti